hola qué tal mi gente cómo están diamantes vex en la casa el motivo de este vídeo mi gente bueno hoy vamos a hacer un beat de estilo liteca un beat con un flow dan solo un track durísimo un track con saoko ustedes van a ver el proceso cómo se hace el sonido yo estoy seguro que le va a gustar le va a encantar porque es un beat muy muy interesante con ese bajo 808 ese ese clark y esos sonidos melódico un flow un track durísimo ustedes van a ver el proceso mi gente así que así que acompáñenme a ver este vídeo mi gente comenten si les gusta compartan activen la campanita suscriban sé y ustedes saben vamos allá hay bueno mi gente ya estamos aquí en el f el estudio vamos vamos a utilizar este sonido esta marimba vamos a utilizar vamos a crear la melodía y luego luego de crear la melodía la vamos a exportar y vamos a formar un look así que vamos a empezar la gente vamos a ver que a cuánto tiempo no toma crear esta melodía i 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video.